bienvenidos a un nuevo programa de personajes de la venezuela virtual estoy con juan gómez quien se encuentra en madrid y es un urólogo cómo estás bien muchas gracias jorge por la por la invitación a tu programa y por darme un espacio en tu en tu cuenta de instagram y todas las redes sociales que manejas mira juan y cuánto tiempo tienes en españa tengo desde el año 2009 13 años tengo ya aquí porque llegué en a principios del 2009 y de los estudios ya traías la medicina completa hiciste la especialización o cómo fue la trayectoria si yo estudié medicina en la universidad del zulia yo soy soliano cuando terminé la universidad en el año 2007 como bueno como requerimiento siempre ahí en venezuela hay hay que hacer un año que se llama el año de medicina rural o también puedes hacer dos años de lo que se llama internado rotatorio no te vas a un medio rural sino que te quedas en una ciudad y vas a un hospital donde no haya una residencia de posgrado y circulas en las diferentes especialidades que haya yo decidí en su momento hacer medicina rural en un pueblo también del zulia que se llama el guanábano bueno un pueblo un cacerío que son de que de 600 personas y tras estar allí en el en el guanábano tomé la decisión de venirme de venirme aquí a españa vine en enero del año 2009 y durante el año 2009 estuve preparando el examen aquí para para acceder a una residencia de posgrado en medicina es una oposición a nivel nacional es diferente a lo que a lo mejor podemos estar acostumbrados en venezuela en venezuela se aplica dependiendo de del hospital o dependiendo de del estado en donde vayas a estar aquí es una oposición a nivel nacional que se presentan todos todos tanto extranjeros como españoles comunitarios no comunitarios hay una plaza reservada para extranjeros siempre y en ese año te preparas luego presentas el examen el examen es un examen de de selección múltiple de selección simple pero múltiples múltiples posibles respuestas son 200 cuando yo presenté que ya fue lo que te he dicho hace 13 13 12 años eran 250 preguntas ahora son menos preguntas hay preguntas más prácticas cuando yo lo presenté a un examen mucho más teórico y después de eso tienes un número un número de orden que llaman que entre las 14 mil o 15 mil o 20 mil personas que se presentan tú tienes un número el 1500 de 1800 el 650 y luego uno por uno va eligiendo la especialidad y el hospital que quiere a nivel nacional aquí en españa mira y ese examen solamente se puede presentar cuando ya tú tienes resuelta la digamos la la visa de residencia o lo puedes presentar por ejemplo una persona que esté de turista o lo puedes presentar desde afuera como es la la parte digamos de que es condición para ser aceptado una universidad el ya tener resuelta la residencia o eso puede ayudar a tener residencia tú puedes matricularte para presentar el examen como extranjero o sea tú puedes matricularte para presentar el examen con tu pasaporte vamos a decir así sin tener ningún tipo de permiso el único requisito sine qua non vamos a decir así es el tener homologado el título de médico o sea tu título de médico tiene que estar homologado por el ministerio de ciencia e innovación español al licenciado en medicina porque aquí no es médico cirujano aquí es licenciado en medicina y una vez que tú tienes tu título de licenciado en medicina ya puedes aplicar al examen pero tú puedes matricularte al examen como extranjero con tu pasaporte otra cosa es que una vez que tú presentas el examen y adquieres tu plaza ya con esa plaza y ese teórico contrato que te hacen de formación tú puedes tramitar tu visa que generalmente lo que se tramita es una visa de estudios una visa de estudios durante el tiempo estipulado que que vas a hacer la residencia que es renovable anualmente si la residencia son cuatro años o cinco años residencia digo residencia de posgrado pues anualmente va renovando esa visa de visada esa residencia de posgrado puedes conseguir la que te den remuneración pues algo que tú tienes entonces que trabajar paralelamente para mantenerte mientras la residencia aquí en españa la residencia de posgrado es pagada o sea tú no pagas es remunerada como como bien has dicho porque a la final son cargos de oposición pública y son cargos que dependen de un ministerio que en este caso el ministerio de sanidad de son son pagadas más o menos el sueldo es estándar en toda españa hay algunas variaciones dependiendo de la comunidad autónoma donde estés dependiendo evidentemente si hay guardias y no hay guardias dependiendo de las horas extras como todo pero son guardias remuneradas son es un salario remunerado una residencia remunerada durante el tiempo que que dure que generalmente son cuatro o cinco años dependiendo lo que lo que quieras hacer mira y y no tiene ninguna condición así por ejemplo para el caso de que de la plaza esa reservada para extranjeros de que luego cuando termines te tienes que regresar a tu lugar de origen no hay ningún se puede extender la estadía en españa que que hay en eso al acabar la residencia tú tienes un título especialista español llámese de cardiólogo urólogo en mi caso y y luego es ahí entras en un limbo lo que has dicho tú no yo corré con la suerte de no entrar en ese limbo porque yo tengo yo bueno yo tengo doble nacionalidad y no no tuve ese problema pero el que viene como extranjero y acaba la residencia y tiene un permiso de estudio luego tiene que tratar de tramitar una residencia de trabajo que es una residencia distinta y evidentemente para tramitar esa residencia de trabajo tiene que tener un contrato de trabajo entonces yo todavía no conozco el primer extranjero no conozco el primer venezolano que haya tenido que ir de españa porque no ha conseguido trabajo como médico a la cabra de residencia no los conozco casi todos de una u otra forma hablo de una u otra forma más difícil o menos difícil han logrado cambiar su estado de estudiante ha estado ha estado de trabajo ya sea por medios propios a través de gestores evidentemente este tipo de trámite o conseguir este tipo de contratos es más difícil en las ciudades grandes más difícil en madrid más difícil en barcelona las ciudades más pequeñas es más fácil también es más difícil en los hospitales grandes es más difícil es más fácil en los hospitales pequeños es más difícil en los hospitales públicos es más fácil en los hospitales privados ahí ya cuando tienes aquí cuatro o cinco años ya sabes más o menos cómo son los los todos los recovecos que hay que sortear para para llegar a cambiar tu estado de estado migratorio pero como te digo no conozco al primer venezolano que se haya tenido que ir ni venezolano ni colombiano de ningún sitio que se ha tenido que ir porque haya tenido problemas para tramitar ese estado ok bueno suena como un camino no pues de va hubiera sido este más engorroso hacer la especialidad en venezuela y luego venirse a españa con la especialidad es engorroso sí así como te digo que no conozco a ningún venezolano que haya hecho la especialidad de aquí y que se ha tenido que devolver conozco muy pocos venezolanos contados con esto esta mano que tengan la especialidad de urología o cualquier especialidad y que hayan podido venir a españa a trabajar como especialista es más complicado porque ya no depende del mismo ministerio de sanidad ya se depende de otros entes de la comisión nacional de la especialidad del de la necesidad depende de muchísimas cosas conozco mucha gente que tiene títulos de especialistas y trabajan como médicos generales conozco gente que ha tratado de hacer esos trámites y nunca reciben contestación es más complicado es mucho mucho más complicado bueno yo creo que es bastante bueno saber todo lo que nos ha dicho no mira con respecto a bueno escogiste urología en urología hay un porcentaje no sé qué porcentaje la parte de cirugía una persona que decida como tú a llevar esa especialización que debe saber de qué se va a enfrentar realmente yo escogí urología un poco sesgado porque vengo de familia de urólogos vamos a decir así mi padre es urólogo mi hermano era urólogo y yo me he hecho urólogo entonces fue prácticamente uno de los primeros contactos que tuve con alguna especialidad yo sabía que quería hacer una especialidad quirúrgica desde que estuve estudiando medicina pero luego poco a poco junto con mi padre y eso fui fui inclinándome por la urología urología una especialidad médico quirúrgica es lo primero que hay que saber una especialidad que lleva problemas tanto de tipo médico como problemas de tipo quirúrgico evidentemente el que hace una especialidad que tiene una rama quirúrgica siempre tiene un una craving un deseo de la adrenalina de la adrenalina del quirófano de la adrenalina de estar en un ambiente quirúrgico pero también tiene aspectos médicos todos los hombres después de los 50 años se van en algún momento a enfrentar algún problema urológico porque todos los hombres pasamos por un proceso muy similar al de la mujer lo que pasa que la mujer la menopausia es algo muy marcado dos o tres años dejan de ver la menstruación pierden las hormonas y tal lo del hombre es más paulatino en el tiempo pero esa andropausia vamos a llamar relación que no es un término que se utiliza produce problemas en el hombre produce crecimiento prostático mayor incidencia de cáncer de próstata el crecimiento prostático también produce mayor incidencia de infecciones de orina etcétera etcétera y son problemas que al final el urologo tiene que manejarlos así que son problemas muy comunes son problemas muy comunes y que y que la población general tiene que tener en cuenta que el médico población general masculina tiene que tener en cuenta que al médico al que deben acudir cuando tengan un problema de este tipo es al urologo no sólo nos dedicamos al hombre también nos dedicamos a las mujeres porque evidentemente los problemas de incontinencia de orina prolapso de órganos pélvicos tumores ya sea de riñón de vejiga que no solamente son son en el hombre son más frecuentes en el hombre pero las mujeres también lo pueden tener también pueden acudir a nuestra consulta así que es una especialidad en general es una especialidad médico quirúrgica abarca muchísimos problemas y como es una especialidad médico quirúrgica no te aburres no siempre estás encasillado en el mismo tipo de en el mismo no sé o sea la verdad que como me he formado aquí siempre he estado aquí yo no sé en venezuela cómo será pero por lo menos aquí en españa la urología se es muy marcada entre las ramas que se divide no está muy marcado la gente que se dedica a las piedras por ejemplo del riñón muy marcado la gente que se dedica a los problemas de la hiperplaza benigna de próstata la gente que se dedica a la oncología urológica que ahora está muy de moda sobre todo el aspecto médico el manejo con medicamentos yo desde que acabé mi mi posgrado mi residencia de posgrado me he dedicado a la oncología urológica y y bueno me me imagino que cuando tú dices me he dedicado también tiene que ver con lo que estudias o es un después que estudias empiezas a dedicarte a eso y haces alguna otra o digamos especialización o o cuando o es algo que cualquiera puede puede hacer solamente que decide quedarse en tal cosa eso depende de eso ya depende de muchos factores porque primero va a depender de la motivación o lo que a ti te guste no va a depender de el sitio donde te hayas formado la formación urológica o la formación general no es lastimosamente porque tengo que decirlo así no es homogénea hay sitios que están más dedicados a la oncología y sitios que están más dedicados a las técnicas mínimamente invasivas sitios que están más dedicados entonces es lo mismo yo me formé en el hospital universitario la paz que es de aquí de madrid el hospital no es porque yo me haya formado allí pero el hospital más grande de madrid es uno de los hospitales más importantes de españa y es un hospital en el cual yo creo que el 70 por ciento de las enfermedades que se ven son enfermedades oncológicas así que estaba muy dirigido hacia esa zona entonces primero tienes que tener una motivación hacia lo que te guste y segundo evidentemente tener la oportunidad no o sea tener tú la oportunidad que te dé la persona o que te quiere contratar o el ambiente en el que te quieras desarrollar yo me puedo dedicar a urología oncológica pero si la necesidad de ese momento en el sitio donde voy no es oncológica sino que necesitan a alguien que se dedique a la próstata grande de la gente mayor pues no voy a tener oportunidad de desarrollarme allí pero yo tuve la oportunidad de que cuando acabé la residencia me pude quedar de médico adjunto en el hospital la paz y los que eran jefes en ese momento tenían deseo de que yo me formara en urología oncológica entonces yo estuve me fui a rotar fuera estuve en francia en montsuri donde coincidí con otro compañero venezolano que urólogo también rafael sánchez salas ahora mismo ya no está en montsuri está en montreal y estuve rotando con él y con otros compañeros y luego también roté en londres en uclh que es un hospital de londres dedicado a oncología sobre todo a oncología de la parte de próstata primero porque me gustaba y segundo porque mi jefe en ese momento me dijo tú eres el que se va a dedicar a esto así que yo fui y hice esas dos rotaciones independientemente luego haya estudiado o haya hecho másters o lo que sea de ese tema o sea este tuve estás haciendo de radioterapia ese tipo de cosas y la parte quirúrgica o cómo cómo se puede explicarlo exactamente la parte oncológica la la oncología la urología oncológica igual después yo en mi hospital ahora mismo médico sólo a próstata pero bueno en la oncología urológica tienes evidentemente por órganos no el pene la vejiga la uretra el riñón el tracto urinal superior y él cubre tanto aspectos médicos como como quirúrgicos exclusivamente lo que me has preguntado el tema de la radioterapia hay una especialidad que se llama oncología radioterapia que son los que se dedican al aspecto radioterapico como y es algo que voy a aprovechar el hilo de que has dicho de la oncología radioterapia la la oncología urológica es una parte un aspecto es una especialidad vamos a decir así multidisciplinar no solamente estamos los urólogos dedicados a los tumores urológicos estamos los urólogos los oncólogos radioterapeutas los oncólogos médicos pero la base vamos a decir así fundamental de el tratamiento de esos pacientes es de urología porque es urología el que ve al paciente mayor de 55 años por ejemplo vamos a hablar de cáncer de próstata al paciente mayor de 50 años y es el que se encarga de hacer el screening del cáncer de próstata una vez que un paciente tiene un cáncer de próstata por ejemplo se abre un abanico de posibilidades que van desde no hacer nada no hacer nada es hacer una actitud conservadora porque tú sabes que el tipo de tumor que tiene no le va a matar en un periodo de tiempo puedes operarle puedes embandar a los compañeros de radioterapia puedes hacer alguna terapia ablativa focal ya sabes el sitio exacto donde está el tumor y puedes congelarlo puedes quemarlo o lastimosamente puedes encontrarte en una etapa metastásica y en una etapa metastásica el manejo es multidisciplinar junto con los compañeros de oncología médica entonces nosotros los urologos somos los que vamos a decir reclutamos los pacientes hacemos el diagnóstico porque hacemos el screening del cáncer de próstata una vez que está hecho ese diagnóstico el tratamiento va a depender del tipo de tumor y es un tratamiento que casi siempre es multidisciplinar entre los urologos los oncólogos radioterapeutas y los oncólogos médicos que ese es otro aspecto también que a mí me gusta mucho de mi especialidad que tengo oportunidad de no estar estanco en mi especialidad en urología me permite hacer colaboraciones con oncología médica con oncología radioterapia con cirugía general con patología con genética que la parte de trabajar en equipo por lo menos a mí a mí me gusta mucho mira bueno yo sé que por por lo que uno habla con el resto de los hombres y eso es un tema el momento este de cuando empezar a ir al al urologo no es que yo en lo particular empecé a ir a los 40 años y y bueno por supuesto no le di ningún problema en irme parecía que era lo lo más sano desde mi punto de vista no ahora cuál es el la recomendación realmente de cuándo debe ir la primera vez al urólogo sino si eres una persona normal no tiene ninguna patología eso es un tema que es controvertido hasta para hasta para nosotros los urólogos cuál es el momento exacto en el cual tienes que empezar a ir al urologo en términos generales por hablar en general el hombre debe empezar el urologo a partir de los 50 años una persona normal para hacer el screening de cáncer de próstata vale y porque el de cáncer de próstata el cáncer de próstata es el tumor más común en hombres y es el tercero en mortalidad o sea por eso es que el screening de cáncer de próstata es importante porque mata porque es el tercer tumor en mortalidad a nivel a nivel mundial en el hombre y cómo se hace ese screening ese screening se hace con tres cosas un marcador en sangre que se llama psa se hace con una exploración física que incluye el famoso tacto rectal y otra herramienta que te ayude a medir el volumen de la próstata porque tienes que comparar o tratar de correlacionar todas las pruebas que tienes el psa el tacto rectal con el volumen prostático ahora esto es como se dice aquí en españa esto no es café con leche para todo el mundo hay variaciones dentro de este screening hay gente que tiene que empezar a revisarse antes y quién es la gente que se tiene que empezar a revisarse antes los que tienen antecedentes familiares importantes de tumores ya no hablo sólo de próstata vamos a hablar solamente de antecedentes familiares de tumores de próstata si una persona tiene su papá con cáncer de próstata o un hermano o un abuelo con cáncer de próstata tiene que empezar a revisarse entre los 40 y los 45 años porque porque esa persona tiene el doble del riesgo de la población general tú imagínate que estamos hablando que el cáncer de próstata es un tumor que en general va a desarrollar uno de cada ocho uno de cada nueve hombres si esta persona tiene el doble pues tiene uno de cada cuatro ya tiene muchas posibilidades y ya cuando son dos por ejemplo padre y hermano o padre y abuelo ese riesgo se multiplica por seis entonces una persona que tenga un antecedente familiar de primer grado de cáncer de próstata antes y luego ahí entras en otros terrenos un poco más complejos de explicar que son pacientes que tienen antecedentes de tumores de otro tipo vale por ejemplo la mama hay ahora investigaciones recientes en las cuales se ha visto que hay genes que producen cáncer de mamá que también están involucrados en el cáncer de próstata así que si hay personas que tienen el antecedente familiar de tener su madre su abuela o algún familiar con cáncer de mamá con ciertas mutaciones genéticas también se les recomienda screening de cáncer de próstata cáncer de páncreas etcétera etcétera pero en general a partir de los 50 años a partir de los 40 los que tengan dudas porque tienen algún antecedente familiar de algún tumor y el screening es igual psa tacto rectal y alguna prueba complementaria para hacer una medición del volumen prostático y luego cada cuánto es la otra pregunta porque hay gente que luego tiene mentalizado de que tengo que ir todos los años al doctor me tiene que hacer el tacto rectal pues no porque eso va a depender de los síntomas y va a depender de los valores que que estén dando no un paciente que no tenga síntomas que orine muy bien que no orine con sangre que que tenga un buen chorro y que tenga sus pruebas bien que tengo su psa que se llama el antígeno prostático de la sangre muy bajito muy bajito te digo por debajo de uno el valor normal es más o menos entre 3 y 4 de eso también podemos bueno no sé si este es el foro pero esto también hay múltiples debates de cuál es el valor normal pero vamos a poner que tiene un psa muy bajo por debajo de uno es un paciente que no se tiene que revisar la próstata todos los años un paciente que se la puede revisar cada 2 3 4 años sin ningún tipo de riesgo diferente es el paciente que tiene las pruebas algo o que orina mal o que está con alguna medicación porque tiene la próstata grande pues evidentemente ese paciente si tiene que verse todo todos los años entonces hay que hacer o sea la cuestión es adaptar hacer algo personalizado para cada persona y con respecto por ejemplo yo por ejemplo he visto que hay mucha gente que considera que el pene con una cierta curvatura es normal y que no tiene que ir al médico o le da vergüenza ir al médico y tal cuando una curvatura es anormal y cuando debería ir al médico y esas curvaturas pueden tener que ver con algún cáncer de pene o no tienen que ver que qué opinas tú al respecto ahí me ha sacado un poco de mi campo yo no me dedico no me dedico a la andrología pero si es verdad que en las consultas de urología general no es un motivo de consulta infrecuente el tema de las curvaturas de pene el pene normal tiene algún grado de curvatura o a la derecha o a la izquierda o hacia arriba o hacia abajo cuando empiezas a hacer una curvatura de pene un problema es lo que le digo yo a los pacientes cuando tiene un impacto en la calidad de vida si tú tienes una curvatura de pene pero tu calidad de vida es buena y hablando aquí de calidad de vida estamos hablando del punto de vista de orinar y del punto de vista sexual no tienes por qué tener algo malo si tú tienes el pene un poco curvado pero puede tener una relación sexual adecuada no tienes dolor tu pareja tampoco se queja tú orinas bien no tiene por qué otra cosa es una curvatura de pena que tenga un impacto en tu calidad de vida porque tengas el pene tan torcido que no puedas penetrar o que cuando penetres tengas tienes dolor o tu pareja tiene dolor pues en ese momento en el cual pues salta un poco la alarma y tienes que acudir al urólogo luego hay curvaturas de pene que son vamos a decir congénitas o se nace con ellas y luego hay adquiridas y dentro de las adquiridas hay una enfermedad que no es poco frecuente y seguramente mucha gente tiene más o menos fichada que es la enfermedad de Peyronie que es una placa fibrosa del pene que hace que el pene se tuerza un poco hacia un lado hacia otro hay causas que se saben cuáles son por ejemplo la gente que tiene diabetes y ese tipo de cosas es más frecuente pero hay causas idiopáticas idiopáticas quiere decir que no se sabe por qué pero puede pasar y pueden ser transitorias lo cierto es que o sea el concepto claro que hay que tener una curvatura de pene es mala siempre y cuando tenga un impacto en la calidad de vida si no tiene un impacto en la calidad de vida no o yo que sé que que seas un actor porno y que te quieras operar el pene para para que sea estéticamente visible luego la pregunta que me hiciste de la relación entre la curvatura del pene y el cáncer de pene ahí no hay relación el cáncer de pene eso sí que tiene un factor de riesgo importante que son enfermedades de transmisión sexual el vph el virus del papiloma humano es el el factor de riesgo más importante para el cáncer de pene y el cáncer de pene es más común en países en vías de desarrollo que en países ya desarrollados por muchos temas por el impacto socioeconómico por el tema de la vacuna del vph que por lo menos aquí en españa está metida dentro del calendario vacunal para las niñas para los niños no está metido en el calendario vacunal pero se puede comprar en la farmacia entonces de hecho aquí en españa está o sea cuando vamos a cuando tú vas aquí a un congreso de urología cuando hablan de cáncer de pene está metido dentro de las enfermedades raro es raro ver un cáncer de pene aquí se ven pero es muy raro sobre todo se ven áreas rurales y ese tipo de cosas pero la curvatura de pene no tiene ninguna asociación con el cáncer de pene pero el virus del papiloma humano sí y no todos los tipos de virus del papiloma humano algunos y la la vacuna el virus del papiloma papiloma humano si un por ejemplo uno es el padre de adolescente que van a empezar su vida sexual digamos en algún momento activa tú deberías llevarlos entonces al urólogo para que se pongan la vacuna antes de contraerlo o se puede poner la vacuna cuando sea cuando sea te digo independientemente se haya iniciado o no la vida sexual lo ideal es hacerlo antes lo ideal es hacerlo antes hay diferentes tipos de vacunas para el vph hay que cubren ciertos serotipos los más comunes para el tema de hay que recordar que la vacuna del virus del papiloma humano está diseñada para proteger contra el cáncer de cervix porque al igual cuando te dije el cáncer de próstata porque se hace un screening porque mata el cáncer de cervix porque se hace un screening porque mata entonces está diseñada para el cáncer de cervix no está diseñada para el cáncer de pene pero son los mismos los mismos serotipos de vph del cáncer de cervix son los mismos que producen los del cáncer de pene se puede utilizar y en quién está metida por lo menos aquí en españa en el calendario de vacunar en las niñas porque el cáncer de cervix es más común en la población pero bueno evidentemente tiene ser pero bueno que el cáncer de cervix tiene un impacto en mortalidad importante el cáncer de pene aquí por lo menos en europa no entonces no está metido dentro del calendario vacunal pero eso no quiere decir que no te la puedas poner pero ellos transmiten transmiten el papiloma no claro si te la puedes poner lo único que quiero decir es que no está incluido dentro de lo que te cubriría la seguridad social si te la vas a poner tienes que ir al urólogo y por mutuo propio comprarla en la farmacia y se pone cuando se puede cuando se debe poner cuando sea lo ideal antes de iniciar una vida sexual activa ni siquiera está incluido para las niñas en la seguridad social no para las niñas sí para las niñas sí ok mira y la clamidia cómo es el caso de la clamidia o sea es algo que las personas jóvenes o todo el mundo debe estar consciente de que existe y cómo se transmite y que pueden hacer al respecto yo creo que en general las enfermedades de transmisión sexual es algo que existe y que se transmite no y que todas las personas jóvenes con una vida sexual activa y sin pareja habitual tienen que protegerse con el preservativo porque mucha gente claro uso preservativo no solamente para no embarazar o yo no uso preservativo pero en el momento de eyacular eyaculo fuera y no embarazo pero la gente muchas veces se olvida de las enfermedades de transmisión sexual que las enfermedades de transmisión sexual son comunes el vph es súper común las uretritis tanto por conococo o por clamidia que las que acabas de decir tú que es la no conocóxida no conocóxica son comunes ya hay otras enfermedades de transmisión sexual que son más 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 raras la sífilis y ese tipo de cosas son comunes entonces evidentemente hay que cuidarse con los con los preservativos yo creo que aquí por lo menos en europa tema de la cultura del preservativo la gente como que lo tiene muy muy consciente no hay ningún tipo de tabú tanto ni por respecto a las chicos a las chicas son bastantes conscientes en ese sentido también tengo que decir que a diferencia de en realmente en latinoamérica el urólogo aquí se dedican mucho menos a enfermedades de transmisión sexual que allí no primero pues son menos comunes y segundo porque bueno yo creo que en algunos sitios latinoamérica también pero el tema de las enfermedades de transmisión sexual se incluye dentro de las enfermedades venerias enfermedades infecciosas con lo cual eso lo lleva a otra gente que son los internistas los dermatólogos porque muchas enfermedades de transmisión sexual tienen manifestaciones en la piel porque al final es lo que le digo a los pacientes cuando vienen a la consulta vienen porque les salió una mancha en la en el pene o porque les salió una mancha en el escroto pero a la final es piel o sea el pene es piel el escroto es piel entonces aquí por lo menos en españa hay una tendencia a ese tipo de cosas que sean vistas mejor por por los dermatólogos porque son los que a la final los cubren lo cubren dentro de su formación de de posgrado nosotros también vemos ese tipo de cosas en la formación de posgrado pero pero mucho menos mira y con respecto al cáncer de testículos y estas cosas se supone que todo el mundo debería saber cómo hacerse el tacto cuando se bañan y todas esas cosas cuán frecuente es que la persona tiene este tipo de cáncer y cuán frecuente es que la persona lo detecta en este tipo de de digamos de que el mismo cómo se lo detecta cómo 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 está ocurriendo esto en la actualidad menos mal que el cáncer de testículo no es tan frecuente es un tumor no voy a decir raro no es raro como sería el cáncer de pene pero no es un tumor tan frecuente pero el impacto que yo creo que tiene en el cáncer del cáncer de testículo es que es un tumor de gente joven o sea es un tumor que aparece generalmente entre los 20 y los 40 años tampoco hay un factor de riesgo que tú puedas identificar directamente con el cáncer de testículo no es como la próstata con la parte genética que te he dicho no es como el cáncer de pene que te ha hablado del vph en el cáncer de testículo no hay un factor de riesgo importante al que tú puedas asociar y puedes decir a este le tengo que poner el ojo porque puede desarrollar un cáncer de testículo por eso es que es importante el autoexamen de los testículos porque es la única herramienta que tú puedes tener para saber si tienes un tumor de testículo o no que es no es frecuente y no es y es común es muy común que venga chicos a la consulta o hombres ya mayores que se tocan masas en el testículo que no te voy a decir el 100% pero no sé el 95% son cosas benignas 95% son quistes o mismas estructuras que están dentro del escroto que evidentemente al no ser médicos no saben muy bien qué identificar por ejemplo el epididismo los conductos diferentes que son estructuras que están allí pero de repente ah mira me toqué aquí un granito voy a ir al urólogo hacen bien hacen bien porque bueno así hacemos un poco de screening de cáncer de testículo pero no es común no es un tumor común y así como te digo que no es un tumor común tampoco es de los tumores más malos el cáncer del testículo tiene muy buena supervivencia siempre y cuando sea localizado un tumor de testículo que está localizado solo en el testículo con quitar el testículo luego se puede sustituir con una prótesis o no el poner una prótesis o no depende de la estética no depende de otra cosa y añadir o no quimioterapia que eso luego se hace un consenso con el paciente y con los compañeros de oncología médica generalmente produce una tasa de supervivencia muy buena el cáncer de testículo no te voy a decir que no mata a nadie pero es un tumor que es curable curable con el tratamiento adecuado se puede curar muy bien mire la vasectomía y las nuevas técnicas estas que hay de anticoncepción diría uno que todavía hace falta hacerse vasectomía o o tú crees que las nuevas estas geles que hay de polímero este tipo de cosas podrían decirse que hacen obsoleta la vasectomía a ver la vasectomía es un método anticonceptivo fácil sencillo de hacer y súper efectivo o sea tú te haces una vasectomía poniendo por ti por tu pareja porque hay gente que luego tiene pareja y la pareja está tomando la píldora o lo que tú has dicho los geles o tal al final son medicamentos también suben los costos porque son cosas que tú tienes que usar no de por vida pero bueno durante mucho tiempo y tal yo creo que la vasectomía es un método anticonceptivo fácil de hacer porque se puede hacer en un quirófano de con anestesia local tardas 10 o 15 minutos en hacerla es muy efectiva o sea yo de verdad particularmente abogo y si estoy de acuerdo con utilizar la vasectomía como método de planificación familiar por encima de la ligadura de trompa o de la pastilla anticonceptiva o tal porque es muy efectiva y es no inmediata no inmediata porque a la final tú con la vasectomía lo que hace es que cortas el transporte de espermatozoides del testículo a la vesícula seminal que eso es un término que mucha gente por lo menos no sé si tú lo habías escuchado antes pero eso hay una zona en el cuerpo que realmente está detrás de la próstata que son unas vesículas que es donde se acumula el semen porque a la final el semen no solo viene del testículo viene del testículo y del líquido que produce la próstata la unión de esos dos produce el semen entonces tú lo que hace es que la próstata sigue produciendo líquido seminal o sea el paciente sigue eyaculando lo que pasa es que eyacula sin espermatozoides pero esa vesícula seminal tiene ya espermatozoides de antes entonces después de la vasectomía el paciente tiene que esperar un tiempo prudencial o hacer cierto número de eyaculaciones para poder hacer una prueba del semen y ver que no hay espermatozoides si no hay espermatozoides pues ya se pueden quitar los métodos anticonceptivos bueno me parece súper informativa esta conversación sobre todo para la gente que a veces necesita un poquito saber más y en mi entre mis oyentes hay muchos también muchas mujeres yo pienso que también es bueno que la mujer se entere porque a lo mejor a través de la mujer se enteran los hijos se enteran los esposos aquí en viena hacen unas campañas que es que hacen la estos digamos pongámoslo hacen como unos módulos donde las personas pueden ir a hacerse el tratamiento preventivo en la plaza central en la plaza donde está la la alcaldía y entonces le dicen en uno de los eslogan es que la mujer trae a tu esposo algo así no casi todo es una cosa increíble yo siempre digo yo creo que los hombres después de cierta edad no no sé si es que nos volvemos un poco tontos o dependientes pero es increíble la cantidad de hombres que vienen a la consulta y tienen que venir con la esposa o porque la esposa lo obligó a alguien o porque la esposa es la que le lleva la medicación o sea señor usted qué medicación toma para tal no sé pregúntese a mi mujer somos súper dependientes de las mujeres después de cierta edad es increíble casi todos vienen demandando la vasectomía no porque mi mujer me dijo que viniera a preguntar o yo he venido porque mi mujer me dijo que me tenía que hacer lo de la revisión de la próstata es que sin las mujeres no a la fin somos somos nada yo sí creo que hay una bueno a menos que hay personas que sí les gusta digamos por hipocondriaco o algo así ir al médico cada rato pero en general el hombre pospone mucho la vida del médico piensa que se va a curar solo mira bueno a todos los que pasan por aquí yo les pido para terminar que digan su concepto de felicidad que es felicidad para ti y que nos dejen un eslogan a lo mejor nos deja un eslogan con respecto a idas al médico bueno para mí felicidad de mi familia siempre siempre lo he dicho no yo soy a ver yo soy feliz en mi trabajo me encanta mucho yo soy un poco un poco workaholic me gusta mucho mi trabajo y aparte de la del punto de vista asistencial yo en la urología también trabajo en la universidad trabajo en la asociación europea de urología y tal pero para mí mi felicidad es cuando llego a mi casa y están mis hijas esperándome o está mi hijo esperándome para jugar o mi esposa también esperándome ahora tengo a mis papás también aquí para mi felicidad es la familia yo creo que es lo que donde te tienes que apoyar tanto en los momentos fáciles los difíciles y es la gente que siempre con la que tienes que contar no y con respecto cuál fue la otra pregunta que me hiciste un eslogan o un motus de vida o algo así que nos dejes está un poco más difícil porque yo soy una persona una persona de pocas palabras pero yo yo mi eslogan y mi y mi modo de vida casi siempre vivir el día a día no vivir el día a día ir solventando los problemas a medida que van ocurriendo no comerte mucho la cabeza con lo que puede pasar en el futuro sino vivir en el presente evidentemente el futuro es importante no pero hay que vivir el presente hay que vivir el día a día porque a la final mañana no sabes que lo que va a pasar ni en diez años sabes lo que va a pasar yo tuve una experiencia hace unos años que a mí por lo menos me cambió mucho mi forma de pensar con respecto a lo de vivir día a día con respecto a lo del trabajo con respecto a la familia que fue la muerte de mi hermano por eso es que te dije yo tenía tengo familia uróloga uróloga mi padre y mi hermano pero mi hermano murió hace seis o siete años murió en el año 2015 o 2016 ya no me acuerdo bien pero para mí cuando él murió mi filosofía de vida cambió completamente o sea me dije a mí mismo me voy a volver una persona sin total voy a disfrutar totalmente y plenamente de mi esposa de mis hijos siempre voy a tratar de dedicarle más tiempo a hacer un poco de compartimientos estancos en mi cabeza de que cuando estoy en el trabajo estoy en el trabajo pero cuando ya dejo de trabajar tratar de estar con ellos full time y yo creo que esa es una filosofía de vida que por lo menos a mí desde desde entonces me ha servido mucho bueno magnífico las dos están relacionadas entre sí o sea cuando estás en la familia y es muy importante hoy en día sobre todo hay que estar en la familia no solamente el cuerpo sino tratar de estar presente mentalmente y dejar el celular de un lado o cualquier cosa que tenga que ver con el trabajo y dedicarle el tiempo de calidad a los hijos y a la familia a la esposa los que estén contigo pues eso me parece muy buen muy bien mira bueno te agradezco la participación en el programa y te deseo lo mejor para tu carrera profesional y para para toda tu vida y tu familia etcétera etcétera muchísimas gracias Jorge espero conocerte en persona algún momento bueno aquí a la orden en Viena así que gracias y a la madre patria pasamos de vez en cuando así que muy bien bueno un abrazo te agradezco un gran abrazo ya